Celia del Palacio ha hecho como un Gibson Strong de nuestra tradición y de cosas probablemente que no sabíamos de nuestra tradición. Una de las cosas que quisiera preguntar es que si hubiéramos estado unidos nos podríamos haber defendido de Cortés y los españoles. ¿Cómo ve usted eso? Yo, pues seguramente piense, vaya, el problema con todo lo que ocurrió fue precisamente porque no había unión entre los pueblos prehispánicos, los pueblos originarios, y porque además estaban profundamente molestos con el dominio de los mexicas, ¿no? Esto a veces como que no se nos cuenta bien, ¿no? Entonces pensamos como que los pueblos que se unieron a Cortés simplemente fueron traidores. Pero en realidad no estamos viendo todo lo que hubo detrás, ¿no? Antes que ellos llegaran, pues estos pueblos estaban sometidos, habían sido humillados, habían sido, muchos de ellos habían perdido hasta la lengua, ¿no? Los dioses les habían cambiado a sus dioses por otros dioses. Tienen que, tenían que dar tributos constantemente. Entonces, bueno, incluso aunque nos hayan contado un poco de esto, creo que es muy importante como tenerlo muy presente y lo que eso implica para la vida cotidiana de estas personas. ¿Cómo vivían de una manera? Pues vivían aterrorizados por el dominio mexica, ¿no? Entonces, si alguien viene y promete salvarlos, sacarlos de ahí, vienen con nuevas armas, vienen con diferentes animales, vienen con, destruyen incluso sus dioses y no pasa nada, ¿no? No deja de salir el sol, su mundo, digamos, se colapsa de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo siguen, ¿no? Entonces, por supuesto, si esto no hubiera ocurrido, pues si los Cortés y los pocos que llegaron con él, pues no hubieran pasado de Veracruz jamás, ¿no? Celia, Celia, no sé si me permite tratarla de vos, ¿sí? Claro, por supuesto. Ah, bueno. Una de las cosas que tiene que ver también con la violencia planteada en este libro, planteada a lo largo de la historia, es que la violencia no tenía moral, o al menos no podemos nosotros ver cómo miramos la violencia ahora, digamos, ¿no? Es decir, había gente, eran los dioses, había gente que molestaban y los mataban, pero no había esa cosa de moral que tenemos ahora, que es una moral que nació en el siglo XIX, podríamos decir. ¿Moral en qué sentido? Moral en el sentido de que, bueno, uno mataba a tanta gente y el Dios no se hacía esas disquisiciones morales que nos hacemos ahora, ¿no? No, por supuesto, no. Es una concepción muy diferente de la vida en general, ¿no? Y de la unión con los dioses, ¿no? Entonces, bueno, sí, los dioses pedían como sangre, pedían sacrificios para seguir protegiendo a ese pueblo, ¿no? Para que las cosechas fueran abundantes, para que hubiera vida, ¿no? Era necesario hacer un sacrificio para seguir viviendo, para que el mundo siguiera funcionando, digamos, ¿no? Que saliera el sol todos los días. Entonces, bueno, pues ahí no hay un sentido moral en la concepción que nosotros tenemos ahora de lo bueno y lo malo, ¿no? Para ellos lo malo era algo muy distinto, ¿no? Era traicionar de alguna manera a esos dioses, era no cumplir con esas reglas, ¿no? Entonces, pues había que tener algún castigo y eso en la muerte iban a otros planos que no eran los más deseados porque se había muerto de una manera deshonrosa, porque se habían roto los códigos que se tenían en el pueblo, ¿no? En los pueblos. Pero es otro tipo de moral y es otro tipo de bien y mal, ¿no? No podemos compararlos con los nuestros en el presente de ninguna manera, ¿no? Y estos dioses por sí mismos, por supuesto, no tenían este sentido de moral en cuanto a necesitamos sacrificios y somos malos y por eso necesitamos, claro que no. Claro. Ahora, ¿el camino del fuego qué cosmogonía presenta, digamos? Porque usted me habla de que precisamente fueron capeados algunos dioses, pero probablemente esta, no sé si la traición, pero este estado al lado del cortés y se pagan por un precio muy alto, digamos, ¿no? Así es. No, esto sin duda. Pero en el momento, eso es lo que yo trato de explicar en la novela. Esta mujer, por ser una sacerdotisa, por ser una mujer de poder, digamos, una mujer culta en el sentido nuestro, ¿no? Una mujer que desde niña ha sido educada en la religión, en los dioses, en los misterios de la vida, de la muerte, de las plantas, etc. Puede explicarnos, intenta explicarnos cuál es esta visión del mundo que tiene su pueblo y cómo intenta conciliarla con lo que le van explicando estos extranjeros cuando llegan. Pero tenemos que entender que ese mundo, no hay una separación muy clara entre lo mágico y lo real, digamos, en nuestros términos presentes, entre los vivos y los muertos, entre el sueño y la vigilia. El sueño es tan real como la vigilia. Estos dioses son una serie de dioses, un panteón de dioses como muy complejo, muy lleno de personajes, de dioses, pues, que tienen deseos igual que los humanos, que están conviviendo todo el tiempo con los humanos. Hay una unión, digamos, de los humanos con los dioses, con la naturaleza, ¿no? Es todo uno. Entonces, eso es lo que ella trata de explicar, ¿no? En este libro es lo que yo trato de explicar. Y que ella, como una sacerdotisa, es como la intermediaria entre estos mundos distintos o mágicos y lo real, ¿no? Y, pues, por supuesto que esto choca terriblemente cuando llegan estos extranjeros con otras creencias, etc. Ella trata de conciliar, de como entender, ¿no? Desde su punto de vista todas estas cosas nuevas que llegan desde el otro lado del mar, ¿no? Pero igual hay una terrible crisis que seguramente deben haber tenido estos pueblos. Una crisis existencial que podríamos decir hoy, ¿no? De la vida que ya no va a ser la misma nunca. Y que estos dioses de pronto parecen abandonarlos, ¿no? Incluso con la enfermedad, cuando llega el copolisti. Y, pues, los dioses no los protegen, ¿no? Y los medicamentos que ellos conocen no sirven. Los sacrificios que hacen no sirven, ¿no? Entonces, vaya, se rompe como todo este mundo que estaba como tan bien estructurado hasta el momento. Y tienen que empezar a cambiar, a sobrevivir en un mundo que además no ha terminado de empezar, pues, apenas están como vislumbrando que es algo distinto, pero quién sabe qué va a ser, ¿no? Es una incertidumbre terrible y esto es lo que vivimos a través de este personaje que trata de explicarnos eso. Ahora, estos que conoce uno como la latinidad, podríamos empezar por su libro en este sentido de que nuestra latinidad tiene tantos conflictos como Gainson Strong, digamos, ¿no? Es decir, usted relata todos los conflictos y parece ser una película el camino del juego. Bueno, este, pues, me encantaría. Yo lo veo como una película, así lo escribo, ¿no? Como si lo estuviera viendo en estas escenas y cómo todo el sufrimiento que pasan estas personas en ese camino, tanto unos como los otros, porque yo creo que los recién llegados tampoco, vaya, nosotros los vemos siempre como estos personajes totalmente seguros de lo que están haciendo, en plan conquistador todo el tiempo, ¿no? Este, y vamos a conquistar, vamos a hacer, pero ellos también deben haber estado muertos de miedo sin saber a dónde iban, cuándo los iban a matar, cuándo los iban a matar en cualquier instante, ¿no? Este, y ahí se iba a acabar todo. Eran muy pocos, realmente, y cuando fueron viendo, digamos, todo lo que les contaban de Tenochtitian y luego vieron esta ciudad impresionante y demás, debe haber sido también muertos de miedo, pues, ¿no? Sin que tampoco sus herramientas conceptuales, digamos, que traían de fuera, les sirvieran mucho para entender nada. Y esto se ve también en la novela, yo quise explicar eso, que hay un, es tal choque de, de incomprensión, pues, de, de las reglas de unos y de los otros, ¿no? Que Cortés siempre piensa que, que Mutesuma lo estaba recibiendo y le está dando la ciudad cuando esto no es cierto, es una fórmula de cortesía y que al contrario, de alguna manera, es una amenaza, ¿no? De que mira nada más, o sea, estás enfrentándote al más poderoso del mundo y ahí tú sabrás, ¿no? Si sigues. Este, eso no se entiende nunca, ¿no? Y los mexicas tampoco entienden que, que, que este hombre va a llegar y les va a arrasar y que las fórmulas de cortesía no le importan para nada. Entonces, vaya, hay una incomprensión mutua muy fuerte y, bueno, todo el camino, este, este, este recorrido que hacen por, por, pues, desde la costa hasta el centro de México, pues, es un camino realmente lleno de, de peligros, de aventuras, que se presta mucho, digamos, a, a la ficción, a la fantasía, a dar vuelo a la imaginación de, de todos estos territorios que, tanto para unos como para los otros, ellos eran, pues, desconocidos, hostiles, no sabían que iban a encontrar. Y eso es lo que quise yo también narrar desde un punto de vista muy personal o íntimo de los personajes, ¿no? Este, cómo, cómo se enferman ahí arriba del cofre de Perote, ¿no? Cómo se murieron muchos de ellos, los, los taínos que venían con, con Cortés desde, desde, desde Cuba. Se murieron allá arriba, por, de frío. Entonces, bueno, transmitir eso también, ¿no? Que, que, que no fue tan, tan fácil ni tan lineal este recorrido, así como, bueno, ya llegaron y, y ya, ¿no? Este, y lo que fueron pensando, lo que fueron, y cómo, cómo estos pueblos del camino los van recibiendo con esta misma sorpresa, con este mismo azoro, con, sin saber quiénes son estos personajes, ¿no? Y, 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 y entre, entre la burla y entre el, el, el miedo que les despertaron. Ahora, ¿qué cosas le agrega la ficción a tu investigación, digamos? ¿Qué cosas puedes decir? ¿Qué cosas puedes hacer con la ficción? Bueno, pues justamente esto, plantear como, dibujar este mundo mágico en el que viven algunos de los personajes. Salud. Perdón, perdón. Este mundo mágico que viven estos personajes, que para ellos es totalmente real, pero para nosotros puede resultar, pues, algo totalmente fictivo, ¿no? Como el, el caso del, del tonal, este, este animal que, que sigue a la sacerdotisa y que le, le avisa la presencia de los dioses en su vida, ¿no? Esta diosa que le habla, ¿no? No sé, la, 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 las, las otras diosas malas que se encuentran en el camino y que también sueñan, ¿no? Estos sueños que tiene ella constantemente. Todo eso es, por supuesto, ficción, ¿no? Claro. Y ahí se puede ver exactamente de manera ficcional este, este recorrido. Y también las mismas prácticas y las costumbres, por más que estén fundadas en investigación que hice, no sé, los hilados, la comida, ¿no? Poder, poder, poderlo, eh, contar de una manera viva, ahí es donde entra la ficción, ¿no? Cómo están comiendo juntos Cortés y sus capitanes y los totonaku y, pues, todos se, 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 se aterrorizan unos por la comida y los otros porque, ¿cómo, qué, qué, qué malas maneras tienen estos y cómo les escurre el mole por las, baaah? Entonces, bueno, eso, esas, esas escenas, pues, claro que, que, que tuvieron que, que ser ficcionadas, ¿no? Van las dos últimas. La primera es que en su libro, que tu libro, este, están los mexicas siempre violentos, ¿no? No hay una gran violencia, ya hay una gran, este, un gran estado guerrero, digamos, ¿no? Esos fueron guerreros todo el tiempo. Pues, en este momento no pude plantear tampoco como esa otra parte de los mexicas que, por supuesto, tuvieron y que se plantea así a la hora de entrar en Tenochtitlán, pues, todo este asombro frente a esa ciudad maravillosa. Y, pues, ahí está planteada, digamos, esta otra parte de los, de los mexicas, ¿no? Como este gran imperio, este gran pueblo que logró hacer esa ciudad maravillosa que no había en ningún otro lado. Este, y cómo se van, este, asombrando por los palacios, por el mismo Moctezuma, ¿no? Cuando, cuando llegan a verlo, ¿no? Y que el mismo guerrero Totonaco dice, es que, ahora entiendo, este, este es un dios, ¿no? Este, no puede uno menos que, que adorarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo se van, este, este recorrido por Tenochtitlán? Pues, también es un reconocimiento de todo lo que eran los mexicas, además de guerreros, ¿no? Este gran mercado de Tlatelolco, todo lo que hay ahí, ¿no? Esta grandeza que, que se muestra en la ciudad, las calles limpias, todo muy regadito, ¿no? Y, ¿cómo ella, además, reflexiona sobre, sobre estas escenas que ve y las madres ahí en el lago, lavando la ropa con los hijos? Y, pues, ¿quién, quién debe morir? ¿Quién debe, este, por qué van a ser ellos también lastimados, ¿no? Por esta guerra. Entonces, bueno, no, no, no siempre se presenta a los, a los mexicas como, como violentos, ¿no? Sin embargo, pues, están en, en medio de una guerra. Entonces, pues, ahí sí tienen que, tienen que mostrarse así, ¿no? Sí, pero además, lo que yo quería decir era, como un verdadero imperio, justifica un poco esto de que tenían sometidos a los otros pueblos. O sea, eso es lo que quería decir. Sí, no, sin duda. Y sí los tenían sometidos. Sí. Y sí, era un terror cuando llegaban los colectores de tributos, ¿no? Que llegaban de una manera, además, muy prepotente, este, por eso los pinto así, ¿no? Con su flor, oliéndola para, para no oler el aire de los otros, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta prepotencia, no sé si violencia directamente, pero, digamos, es una violencia estructural que está ahí siempre, ¿no? Y que, de esa manera, este, llegaban estos mexicas allá, a las tierras totonacas. Este, bueno, la última sería, ¿qué espera de esta novela? ¿Cómo se ha sentido con esta novela? Teniendo en cuenta que ya he hecho otras novelas, que ya has hecho otras novelas. Este, el Camino del Fuego representa una, otra mirada dentro de tu literatura. ¿Cómo, cómo ves esta novela? Sí, yo creo que es un poco diferente de lo que he hecho antes, porque esta mujer, a pesar de que está basada en todas estas, la investigación que pude hacer sobre las, las mujeres prehispánicas, que además es, es muy, muy, muy escasa, ¿no? Y muy especializada. Pero es una mujer que no, no, no es, no es real, pues, no, no puedo decir que existió literalmente, como otros personajes de mis novelas anteriores, como Leona Vicario, que existió, ¿no? Sino que aquí estoy dándole voz a una, a una, a una sacerdotisa que, este, pudo no haber existido, pero que le está dando voz a todas esas mujeres prehispánicas que no la tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es distinto, es una manera distinta de, de contar. Y, pues, es la primera vez también que me, me aventuro a, a este momento, a este, a este momento del encuentro, mil quinientos, diecinueve, mil quinientos veintiuno. Todas mis novelas anteriores habían sido sobre siglo diecinueve, principios del veinte. Entonces, para mí sí fue un reto muy importante poder plasmar en las páginas y presentar al lector de una manera, a la lectora actual, de una manera comprensible y sencilla, esta, esta vida, esta cosmovisión prehispánica y cómo, cómo fue este choque y cómo fue esta crisis, cómo fue este fin del mundo de aquel momento. Bueno, muchísimas gracias y felicidades por tu novela, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.